hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno antes de comenzar con este vídeo quiero hablar un poco del vídeo anterior que me causó tanta gracia de todo lo que me comentaron en las redes sociales y todo de la verdad que fue muy gracioso o sea del vídeo que éramos hablando hasta que su vida hace 24 horas casi se trata de que dije que qué sucedería jugar agua robot las 24 horas o todo un mes obviamente yo no voy a jugar tanto en un juego sería redemente sería casi como un psicópata este y bueno la verdad que chicos por favor no soy tan adicto y quiero leerles un poco los comentarios así que permítanme leer un poco esto después se pongo acá los comentarios en qué minuto comienza bien el vídeo pero quiero que desarrollan un poco de lo que dice bueno uno dice sebastián no mames eso no tienen vida social o un trabajo después dice otro dice note es de lo que van a un colegio y matan a toda la verga este otro dice pobre ojo cómo estarán lucio repiola gracias la verdad que es súper divertido con todos ustedes otra te dice me dice te mueres ahora que cuando tanto te mueres la verdad que no podrías una mentalmente no podrías jugar la 24 horas ni un mes porque porque tu mente se fatiga y más en un juego que prestas mucha tensión y causa mucha fatiga en el cerebro así que por eso mismo solamente por eso es imposible richard dice alguien le podría decir que existe vida fuera de la habitación y la verdad que sí no puedo decir que otra cosa que me hicieron mucho reír a ver no puedo creer que piensen que el de verdad que yo podría jugar las 24 horas o estoy diciendo a una personas o a personas que jueguen tanto sea no tendría lo que yo hice ese vídeo más que nada era para ver y para saber cuánto se ganaría era solamente a ver el curiosidad de saber algo y solamente era eso este pero está comenzamos con este vídeo este bien que me pareció este evento de aniversario quinto aniversario de warlord creo que es uno de los mejores uno de los mejores aniversarios uno de los mejores aniversarios fue hace dos años cuando están haciendo el tercer aniversario de war robot fue uno de los mejores aniversario porque porque a ver si no mal me acuerdo no existían fichas y toques ni nada por el estilo sólo si existía el mercado negro y sólo así era el juego de la ruleta de los eventos pero en ese entonces se cambió sólo solamente para este evento se cambió las llaves por oro o sea que cada partida te daban 10 de oro si ganabas en primer lugar creo que después eran 43 no me acuerdo bien bien exacto no me acuerdo pero algo era algo así este y bueno consiguias mucho oro más abrir dos veces el super cofre es uno de los vídeos muy antiguos que yo tengo y bien y este es uno de los mejores también ya que las tareas eran sumamente fáciles eran tres tareas que al sumar todos los tokens todas las fichas eran 100 y podías abrir un cofre todo esto era diario tenía estas tareas y tareas que eran sumamente fáciles capturar 15 balizas ganar tres batallas descapturar 15 balizas destruir 15 robots a ver era sumamente fácil no sé qué piensan ustedes quiero que comenten aquí abajo en los comentarios si le gustó si ganaron buenos premios yo no me gané absolutamente nada bueno más podría decir que está este evento no era necesario farmear como ya saben a mí no me gusta farmear y directamente empecé a subir de liga y la verdad que no me envidió obtener las tareas tokens y nada por el estilo así que la verdad que fue algo bueno este que podemos decir que me super me super encantó este evento los premios fueron regular tengo 5000 componente de locking y lo único bueno que tengo este después creo que tengo 1500 de fernín y solamente eso y bueno después gané creo que 900 de oro y estaba después no me acuerdo bien pero creo que fue celdas de energía para activar módulos sirven las celdas de energía creo que gané creo que 3000 celdas de energía y la verdad que fue algo muy bueno espero sus comentarios están viendo una batalla en liga maestro 1 a ver señores he vuelto he vuelto a liga maestro 1 ahora estoy queriendo pasar a liga campeón que ya saben esa es mi meta estar ahí arriba me van a decir por qué bajé de liga bueno los veteranos que me sigan mucho tiempo en el canal me van a preguntar por qué bajé de liga y es porque tenía un hangar full griffin y bueno ya saben que warrobot hoy en día no te o sea te impide tener un hangar de la vieja escuela tenés que tener un hangar por lo menos avanzado este tener buenos robots continuamente en cada actualización mejora trae de nuevo ese robot y bueno eso te obliga a uno a tener casi casi lo último de lo último lo mejor de lo mejor y bueno fue por estos resultados que tuve que cambiar todo mi hangar para tener este lo mejor posible y bueno aquí estamos nuevamente en liga maestro 1 igual como siempre me despido con un con un fuerte abrazo cibernético y nos vemos en el próximo vídeo adiós bye bye y bueno 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 Gracias por ver el video.